Lo del choque, eso, estoy viendo aquí la fotografía del vehículo de la joven que chocó o que alegadamente chocó a Julio César de la Rosa, al joven Julio César de la Rosa. Ella es de nacionalidad venezolana, Scarlett Valentina Mojica Zapata, 27 años. Y no, miren, el choque, los vehículos ahora son de plástico. Y esto del choque, evidencia, sí, cargó con él. Bueno, ya estamos viendo las imágenes. Cargó con él, miren las imágenes, cargó con él. Yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos que saberlo con él. La verdad es que no parece que fue un choque a una persona. No parece. Sí, eso es. Pero más parece como si hubiese chocado a un vehículo. Con un palo de luz, una mata. Con un palo de luz. Sí, de verdad, Daniel, no parece que el golpe a una persona. Ese bonete levantado indica que el golpe fue ahí arriba y lo levantó y lo lanzó. Está bien, pero perdóname. Eso fue eso. La zona era oscura. Este golpe permitió que el vehículo siguiera corriendo. Sí. Y ella no tuvo la astucia del momento de saber si le dio a una persona a pararme a la derecha y se ocorre. Pudo haber entrado en pánico. Pudo haber entrado en pánico. ¿A qué hora fue el lugar? ¿Cuál es el 6 de la noche? El lugar, la hora, pudo haber entrado en pánico. Hay muchos factores que inciden en eso. Yo lo voy a decir, nadie quiere verse en un accidente. Todo el que anda... El delito de la señora fue haberlo chocado y abandonado. Y abandonado, no lo recogió. Lo choca y lo lleva al centro clínico más cercano. Bueno, a lo mejor el joven pudo haberse salvado. Pero no hizo eso. Es el delito. Ahí está el delito, simplemente. O si llama al 911. Bueno, pero si uno tiene ahí, busca ayuda y lo entra al vehículo y lo lleva a una clínica. Antes de que llegue el 911. El problema es levantarlo. Pide ayuda. Si no, pide ayuda. Porque cualquiera que esté pidiendo ayuda en un vehículo lo van a ayudar y más hay una persona herida. El reporte que dio, el reporte que dio, mintió en el reporte. Porque ya reportó el choque. Ahora te voy a decir una cosa. Pero ya mintió y lo hizo posterior. 17 de junio. Exacto. Hace dos días. Te voy a decir una cosa. A veces tú choque y tú no sabes lo que tú le das. Sí. Hay que estar en los pies. Esa es otra cosa. O sea, si tú vas manejando de manera nocturna, tarde de la noche, vamos a suponer, y tú choca algo, dices, oye, yo sentí que choquele a día algo. Pero también tiene temor de pararte. Por ejemplo. Con el tema de la seguridad. En la autopista Duarte de noche, en el tramo. No, siga. Ahí yo le aconsejo que siga. Mire, en el tramo de la cumbre, en un tramo de Villa Altagracia, no importa lo que usted le decía, el vehículo, corra, siga. 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 Siga, hasta donde usted encuentra gente y policía. Sí. Porque eso es la boca del robo. Uf. Pero la verdad es que hay que seguir investigando. Venga acá, Candelario. Por favor.